ahora si podemos empezar mi gente un saludito bien grande para todos espero que estén pasando un excelente día hoy les quiero hablar sobre la pesca en el golfo mayormente en los barcos que estamos haciendo últimamente y los barcos de pesca de los viajes que estamos haciendo privados como el american patrio y el american hunter me voy a especificar me voy a enfocar perdón más que nada hoy en la pesca que hicimos en el american hunter hace unos días atrás en los cuales vi muchísimos errores si ustedes quieren mejorar su pesca y les gustaría hacer estos viajes y coger más pescado este es el vídeo para usted ok vamos a hablar un poquito sobre lo que yo vi un poquito sobre la los errores que yo vi primero y después les voy a enseñar cómo hacer el ring cómo preparar su bala para hacer esta pesca primero que nada una de las cosas que vi bastante líneas exageradas voy a muchas personas pescando con 80 libras con 100 libras con 65 libras cosas exageradas para un viaje de los grandes que hacemos en el american hunter american patrio de los de tres días cuatro días que vamos a 200 pies que sacamos monstruos bien grande 60 80 está bien pero en el viaje del american hunter que nos estamos enfocando en cuberetas algunas chernas decentes sacamos unas bien grandes pero pescado mayormente mediano no necesita ni 80 ni 100 libras no sólo que no la necesiten sino que van a pescar mucho menos porque por muchas razones una de la canada no se mueve naturalmente porque la línea es más rígida es más fácil para el pescado verla muchísimas cosas malas tiene la línea gruesa ya sólo hablado millones de veces y algunas personas que simplemente no quieren hacer caso o simplemente no quieren hacerlo yo llegué al barco y le dije a uno que otro después me cae el agua que no lo hice más dijo pero esa línea está un poco es 80 nada más a decir nada más ok esas personas se fueron para la casa con dos o tres pescaditos por algún motivo algunas personas fueron con unos anzuelos así señores anzuelos que yo uso yo estoy yo voy a darle mi recomendación lo que yo usé yo fui uno que más pescó y siempre estos pescitos en estos viajes me va bastante bien y tengo mucho que mejorar todavía y aprendí más cosas que se las voy a enseñar hoy también pero señores cada día tenemos que mejorar y tienen que escuchar a las personas que están tratando de ayudarlos a ustedes porque yo yo quiero que ustedes pesquen yo no quiero llegar a ese viaje y yo que sea yo o tres o cuatro más que se vayan cargados de pescado y los otros se vayan triste con tres cuatro pescaditos o no se vayan muy feliz yo quiero que todo el mundo se vaya con las neveras llenas y para que eso suceda necesitan hacer las cosas bien quiero que entiendan una cosa porque mucha gente no tengo suerte no es mi día no tú te vas a pescar tú y yo no tú y yo nos vamos a pescar yo y un amigo yo y cualquiera de ustedes nos vamos a pescar en el barco mío vamos a hacer jeans y a lo mejor es tu día y a ti te pica mucho más que a mí y acá vas tú y a mí no pica a nadie eso sí puede pasar pero en un barco donde habemos 20 personas 7 no pueden estar tira y saca tira y saca tira y saca tira y saca y los otros ahí no me pica no me pica algo está haciendo mal porque hay mucho 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 pescado pero estamos pescando mayormente cubereta el mangro snapper el mango el pargo de manglar ese pez aquí el flujo de la florida ese pescado es súper inteligente no pueden pescarlo así como así que lo que sea cuando son pequeñitos y pero cuando estamos pescando los grandes como en este caso que están saliendo bien lindos necesitan hacer las cosas bien siempre hay unas personas que me dicen no es que no me pica que no sé que todo el mundo buscaba la excusa y no eso están haciendo las cosas mal muchas cosas mal ahora les voy a enseñar poquito a poquito las cosas que tienen que hacer número 1 línea que yo uso yo uso línea monofilamento marca momoy por la simple razón que momoy vende una línea de 50 libras bien infinitica para empezar 50 libras pero es bien fina eso es fuerte y bien fina monofilamento nylon que estira que no sé si se tragan la piedra pueden hablar un poquito no hilo hay mucha gente con hilo estamos pescando bajito a fondo no hilo eliminen el hilo póngale una buena línea si quieren hacer caso momoy le voy a dejar los enlaces abajo todo en la descripción del vídeo le voy a dejar los enlaces de todas estas cosas para que las puedan encontrar otra cosa que pues mi cantidad unos anzuelos así prometen este 5 0 pero no estás usando el 5 0 que yo te recomendé voy a poner un ejemplo a lo mejor daigua hace anzuelos y el anzuelo 5 0 de daigua es así pero el anzuelo 5 0 de honor es así cada compañía usa los números como le dé la gana a ellos porque son su compañía y no significa que es un número estándar no existe hay un aproximado más o menos por los anzuelos de mustard o de la compañía master o de o de los owners o de los que sea no van a ser iguales un 5 0 con otro 5 0 son normalmente diferentes yo vendo jeans yo vendo jeans verdad y muchos anzuelos de diferentes compañías se han comprado 5 0 han llegado unos anzuelos y chocados con esta cosa ahora y son 5 0 para ellos ese es el número que ellos usan entonces ya he aprendido por hoy comprar un chiquitico y eso es otro tema pero el tema es que cada compañía tiene su número y su tamaño le estoy diciendo a todo el mundo compren anzuelo owner número 5 0 offset si no saben qué significa todo eso abajo les voy a dejar un enlace de cómo diferenciar los anzuelos pero también un enlace donde lo pueden comprar en caso de que esté disponible en amazon si quieren usar circular si quieren usar el anzuelo jota yo lo vendo el mismo anzuelo no dice one pero es el mismo anzuelo una cajita diferente mucho 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 más barato yo uso lo mismo circular que regular cualquier de los dos los uso yo allá porque cada día es circular pero bueno ahí están los de los enlace abajo también de los anzuelos con detallitos anzuelos y todas las cositas para que la puedan comprar si quieren hacer las cosas bien línea 50 fluro carbon fluro carbon 50 libras no 80 no 60 no 100 no 50 libras con 50 libras usted saca lo que sea que está bueno si se tira un pescado de 80 90 libras a lo ser muy raro que se le tire ahí si está en el viaje de atrás lejos si queremos usar 60 70 80 pues ya son otras temas pero en estos viajes 18 horas que estamos en ciento y piquito pies 80 90 120 pies mayormente estamos sacando cubretica chernas buenas rojas persona nada cosas sencillas que no te necesitamos más de 50 libras yo con 30 libras sacamos de 60 libras sin ningún problema es un tren hablando verdad usted lo ha visto con allí porque no van a sacar con 50 libras ahí van a ver los vídeos lo duro que yo van a ver todas esas cosas no tiene no hay por qué usar más de 50 libras ninguna necesidad si tienen que hacer sus nudos bien y usar líneas buenas más nada que eso una vez más ya para quitarle esta parte de medio línea quita vuelta de calidad cualquiera quieren comprar un buen quita vuelta que sea fuerte que aguante por bastante libras 60 libras por lo menos no que sea grande sino que sea un tamaño decente pero que sea fuerte en la cajita afuera dice la cantidad de libras que aguante el quita vuelta y por último el anzuelo yo recomiendo marca 1 porque es el que uso el que lanzó lo si es circular asegúrense que la punta se vaya para el lado un poquito no es que se puede usar en el confo para nadie le importa si es entre ustedes aquí no se preocupen por eso usen el offset después les voy a enseñar cómo amarrar todas esas cosas pero por ahora ya sabemos lo que queremos usar plomo vamos a la parte del plomo ahí había gente pescando con unos plomos de este tamaño señores eso no funciona eso no sirve yo estaba pasado yo estaba usando 8 onzas lo cual era demasiado pero por vago que soy y porque aún así ya estaba con calma lo dejaba caer lo aguantaba iba jugando con él cogía mi pescadito no fui a cambiarle por vagancia por el desespero de pescar como siempre pero no 8 8 11 era demasiado pero estamos usando y yo miraba con los problemas con una gente eran unas segurucos así imagino 12 11 16 sabrá yo lo que estaban usando eso no es eficiente por muchos motivos cuando cae la línea se enreda cae de tosco y el pescado se le va al lado no sirve quienes pescaron más los que usaron plomos bien chiquiticos les fueron mucho 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 pero muchísimo mejor que hasta que mí que que estaba al lado mío le puso un plomito más chiquitico le picaba más falló mucha pero cogió muchísimas cubretas grandísimas al lado mío muy bien pescó cantidad por la simple razón de que está haciendo plomo chiquitico se demora más para caer yo soy un poco más desesperado porque quería que haya más rápido pero cuando llega al fondo llega tan natural llega tan suavecito que se mueve así que eso es lo ven natural no es una carna que cae no es una carna que va suave y ahí lo podemos engañar porque son cubretas no son bobas no usen plomos grandes si no tienen la necesidad una persona tremenda corriente corriente eso no es corriente me imagino que nunca pescado mal afuera aquí en el atlántico aquí corriente es a tres y cuatro nudos que usted sepa y el barco salva andado los anclas y el agua te pasa para el lado hay una corriente boba eso no es nada eso no es nada corriente para nada pero bueno cogiendo batería próximamente que lo he hablado miles de veces como enganchar la carnada señor eso es más que importante por muchos motivos pero principalmente para la presentación al pescado para poderlo engañar no pueden coger una sardina y engancharla por el medio y tirarla para abajo señor eso no sirve eso de abajo cuando cae que la corriente que la muestra sardina está dando vueltas en el agua así eso no se lo va a comer nadie claro que no le van a picar usted tiene que cuando usted tiene que imaginarse en su mente que cuando la carnada el plomo llega al fondo que la corriente que mueva sus sus carnalistas adelante que quiere mirar en el agua y está así linda natural si está bonita que cada pescado y se lo coma no quería una cosa dando vueltas y haciendo así y no solamente eso cuando lo tira hacia abajo que eso empieza a dar vueltas y a veces le coge la línea y lo que se forma es lo que se forma tienen que enganchar la carnada bien muchas veces lo voy a la gente cogía la carnada y le hacían el anzuelo lo tejían y entonces cuando la picaban que el ala no lo coge claro que no si el anzuelo no tiene como engancharse el anzuelo está enterrado en la carnada siete veces no el anzuelo no se engancha así principalmente circular esta es la carnada se coge la punta se le pasa una vez se le saca la punta para afuera más nada no se le vira para atrás y para adelante no se le da cuatro vueltas y ya se deja el anzuelo libre para que trabaje el anzuelo tiene que estar disponible esa punta tiene que estar afuera para engancharse a los pescados la verdad así lo voy a coger y pelear los ricos verdad pero si le dan cuatro o cinco vueltas y tiene una bola de carne ahí en el anzuelo no funciona estas cosas yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no han visto estos videos pero tengo videos de todo eso tengo no se cuantos videos tutoriales tengo como 160 o 200 videos tutoriales tengo cabero métanse a ver los videitos para que mejoren sus pescas que ya sepa pescar que no le da falta está bien pero que está aprendiendo vayan a ver los videitos que les va a ayudar mucho para eso los hago para que ustedes aprendan hagan las cosas bien si cogen una sardinita enganchenla por la naricita enganchenla por acá arribita bueno seguimos tuve que coger el teléfono la carnada una vez más tienen que engancharla correctamente estos son cuatro o cinco boberías que tienen que hacer nada más y van a ver que van a sacar mucho más pescado y le van a picar lo próximo que les quiero hablar si están usando anzuelos circular no se ala no se no se recoge y le pueden recoger y hablando la misma vez suavecito si usted lo ala el anzuelo circular lo saca de la boca no se engancha el anzuelo circular se recoge para cuando va saliendo por la boca del pescado se acomoda y entra si lo ala tan duro no le da chance de hacer eso y lo escupe si usa el anzuelo jota si se engancha donde quiera por eso en el golfo no lo dejan usar mucho y si hay que clavar si el anzuelo regular normal si ese tiene que clavarlo para que se le enganche y eso si es diferente pero aun así siempre déjenle un pedazo a la punta afuera no le den cuarenta vueltas de adentro a eso esa locura esa no funciona por favor yo no estoy regañando a nadie ni siendo por nada más lo contrario lo que quiero es que pesquen yo quiero que no solo siete o ocho vengan cargados y los otros vengan con tres pescaditos no todo el mundo yo quiero que venga cargado pescado tienen que hacer las cosas bien un día mal lo tiene cualquiera pero si hacen las cosas mal nunca van a tener un día bueno vamos a un día chilipazo tienen un día bueno próximamente les voy a enseñar como hacer el rig miren esas son las únicas cositas que tienen que mejorar vi algunas personas con carrete convencional en vez de parar su carrete y recoger con su bolita ahí tranquilito ahí pasando trabajo por gusto para que usan carrete convencional si van a usarlo como un spinning carrete convencional ya después que lo hicieron así que lo despegaron un poquito apoyaron ahí recojan nada más principalmente si tienen un carrete de dos velocidades está dando mucho un poco de dos velocidades rico así pam 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 y el pescadito la vara joruba todo el tiempo la presión todo el tiempo ni se cansa es más efectivo no le saca el anzuelo porque está en él y funciona mejor si tienen carrete convencional si ustedes desgraciadamente no tienen un carrete convencional y están usando spinning porque es lo que le gusta porque es lo que sabe usar lo que sea bueno ahí si dale para arriba y para abajo que no hay otra eso ya es otra historia ahora carrete que yo uso este es el carrete que yo uso no tienen que usar este carrete para nada el bugario estaba usando uno bien sencillo el pescó de todo grupper de todo sacó ese hombre con un carretico bien sencillo este es un spin master de dos velocidades 16 que es una cosa que muchas personas se confunden todo el mundo cada vez que viene a comprarme un carrete Jigin me dice de Jigin es a dos velocidades no en Jigin no usamos dos velocidades dos velocidades para fondo pescar a fondo y pueden usarlo para vivo también pero no le veo mucho la gracia en ese sentido para nada ok voy a coger las cositas mía aquí le voy a enseñar esta es la misma vara que estaba usando yo que vara tienen que usar una vara regular mediana cualquiera hasta una Jigin pueden usar sin ningún tipo de problema porque el carrete es el que hace el trabajo usted joroba la varita abajo un poquito la varita está ahí y usted mira raga 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 recogiendo y ya si está usando spinning a lo mejor quiere usar una cosa más gorda para estar alando y pasando al trabajo está siendo convencional la vara no hace nada la vara nada más al principio y para un poquito nada más ya pues después el carrete que hace otro trabajo la vara joroba mantiene la presión y usted ve ahí suavecito sin problema ninguno pero bueno vamos a enseñarles cómo hacer estas cosas espero que esto les sirva de algo jajero porque yo quiero que el próximo viaje se pesque mejor una vez más les voy a dar los enlaces abajo para con lo que tienen lo que van a necesitar un segundito no traje plomo voy a coger un plomito aquí arriba hay muchos tipos de preparar la vara muchísimos pero este es el más sencillo y el más eficiente para esa parte y para esta pesca les voy a enseñar la caja está de abrir bueno es en este caso voy a coger un plomito aquí un número 6 verdad ahí podemos pescar con el número 4 va a ser mucho más ya les voy a enseñar otra cosita que aprendí también después que les enseñe esto pero bueno vamos a picar estos pedacitos de línea aquí que vamos a hacer una idea que es fluorocapón y es que vamos a usar para el libre verdad vamos a picarlo aquí que este va a ser ok vamos a buscar un quita vueltas un quita vueltas tenemos un plomo tenemos un anzuelo ahorita los ahí los tengo y los cojo ahorita pero bueno esto es más sencillo que sencillísimo y les voy a enseñar cómo hacerlo la línea que viene de la vara verdad esta línea está conectada a su vara la que viene de su carretico va a coger un plomo el que quiera usar espero ojalá use el correcto uno que no sea muy grande ay plomito de estos redondos que le dicen egg sink como de huevito o de algo así plomito redondito lo metieron por dentro de la varita donde va la línea y lo soltaron próximamente van a querer usar un quita vueltas espero que puedan verla bien ahí un quita vueltas mediano miren mis manos miren el tamaño no es gigantesco pero es fuerte para que aguante si necesito hablarlo un poco duro porque esto es 50 libras 50 libras duro ahora miren que vamos a hacer les prometo ustedes adentro si quieren ponerse fancy y muy místico ponen una bolita esa plástica acá adentro todas las cositas lindas esas que ustedes quieren hacer lo pueden hacer yo no como esa brigade de soya que entre comillas ustedes saben lo que significa eso ponen un quita vueltas hacen el nudo que les guste yo hago el nudo más sencillo del mundo le doy 4 o 5 vueltas aquí lo meto por dentro y lo regreso hacia atrás siempre que hagan sus nudos mojenlo porque si no lo queman y apretamos ya tenemos el quita vueltas puesto y el plomo ya no se sale esto es muy sencillo señores ya no se sale verdad hasta ahí estamos bien lo próximo que queremos hacer vamos a coger el fluorocarbon de 30 a 50 libras según ustedes ve que estamos sacando con 30 libras saca la cubierta más grande del planeta tierra si yo sacaba un bellas gigantesco pero bueno van a coger el fluorocarbon y van a medir una brasa así de punta a punta una brasa y si quieren y se sienten profesionales hoy ese día estén pescando le dan una brasa y un poquito no más que eso no van a sentir la picada porque no hay corriente como en el atlántico una brasa es ideal pero si si ustedes quieren que van a sentir bien la picada le dan una brasa y un telín no hay suficiente corriente para darle más que eso ok que eso vi otra gente con libras de aquí allá ni se enteraban ni se van a enterar nunca si el pescado se la traga y cuando recoja mira coge el pescado si ok lo próximo que van a hacer simplemente van a coger sus líneas en el fluorocarbon de 40 a 50 o 30 yo uso 50 yo voy con 50 porque yo tiro carnadas grandes y yo trato de pescar el pescadito bastante grande voy a hacer el nudito como quiera porque como quiera si ya ustedes saben lo que es y vamos a amarrarlo aquí ya tenemos el quitavuelta amarrado próximo no le dejen las asquerosidades estas yo no se porque siempre veo eso los anzuelos en todas partes le amarran el nudo después le dejan un trozo de líneas así grandísimo no ya hicieron el nudito mira cortenlo bonito aquí cortico que no se vea esa cosa fea en el quitavuelta no se va a ver pero lo he visto en los anzuelos el anzuelo así y otro pedazo de líneas para el lado porque quitenle esa asquerosidad eso está feo eso no sirve ya tenemos el quitavuelta imagino que lo puedan ver ya tenemos el quitavuelta más rarito con nuestro plomelir y aquí simplemente vamos a amarrar el anzuelo el anzuelo como les explique 50 este es el anzuelo que yo uso si voy a usar circular es esta misma compañía owner y lo van a comprar circular yo no vendo circulares a lo mejor más adelante los voy a tener pero ahora mismo lo que tengo son el J 4, 5, 6, 7 que son los anúmeros que yo uso 7 cuando voy a tirar canadas grandotas para ir buscando chernas estoy agitado cuéntico y por último van a amarrar el anzuelo aquí no lo voy a amarrar para no tener que picarlo después y ya ese es el rig eso es todo de la vara pasa un plomo por dentro un quitavuelta y un anzuelito con una brasa ya más nada lo tiran a fondo cuando chocó en el fondo le hicieron una carretera un crank para que se le despegue del fondo el plomo y no se le trabe porque está lleno de piedras si no va a perder 40 plomos y 700 anzuelos cuando usted levanta eso su canadita se queda en el agüito así mira linda así bueno si la amarran mal si la amarran bien la canadita queda así viene el pescador y tú se la come y lo pueden pescar así de sencillo esos fueron los errores que más yo vi en esta pesca seguro me voy a acordar después de algunas otras cosas pero lo principal que yo vi fue anzuelos grandes líneas 80 lídoras cosas exageradas líneas que a un muchacho tuve que cuando le amarré el anzuelo cuando lo vi el anzuelo con la línea para allá sí tuve que picarse lo amarré y se lo corté también para que no le quedara tan feo cosas feas señores están pescando aunque hay mucho pescado es más virgen etc etc no son estúpidos tampoco los pescadores son pescados grandes están pescando cubretas que ya fueron a la escuela ya son grandes no son unas bobitas que nacieron hace unos meses no esos son grandes esos animalitos saben lo que están haciendo tienen que hacer las cosas bien si quieren pescar todo lo que hicieron las cosas bien salieron cargados de pescado ahora le voy a dar el último truco lo último que yo vi que no lo hice yo y de verdad que funciona y para la próxima lo voy a tratar de hacer porque de verdad que eso funciona muchísimo los que trabajan en el barco pescan diferente completamente también pescan así y también pescan de otra manera líneas que usan ellos 25 libras de hilo un pelito eso cae para abajo riquísimo yo voy a usar 30 porque 25 me parece que es un poquito pero bueno yo voy a usar 30 a lo mejor con una varita líneas de hilo verdad después le amarraron un fluorocarbon de unas 25 libras también yo voy a amarrar 30 y alante le pusieron lo que le llamamos un jig head déjame ver si tengo alguno por aquí ay chicos aquí lo tengo mirlo aquí casualmente es este y alante le amarraron esto pues aquí va a decir a ver como lo pueden ver aquí para que lo puedan ver esto se lo amarraron alante un jig head es un plomo con un anzuelo fíjense que hay plomo largo para atrás con un anzuelo largo para atrás no el anzuelo cortico a plomo miren que no queda muy lejos el anzuelo del plomo esto lo enganchaban y se demoraba para llegar y se iba más lejos por supuesto un plomito chiquitico va cayendo con la carnada pero como va tan suavecito como están pescando con línea tan fina como es tan natural no lo dejaban llegar abajo ya cuando lograban pasar si estamos diciendo 30 pies por ejemplo cuando lograban pasar los 115 pies esos 15 pies que faltaban y ahí pescaba ya enseguida y cogían tremendos cuaretones grandón así mangro cogían una pila de cosas más que lo todo que estaban pescando ahí lo que ellos pescaban por momenticos y los pescadores lo estaban regalando eran nada más para entretenerse para ayudarnos a nosotros eso fue algo que yo vi que funcionó mucho que lo voy a hacer para la próxima ojo aquí nada más podemos tener tres varas yo para la próxima voy a llevar una suave para esa pesca una de fondo heavy que es la de 50 libras le llamo heavy y el jean porque me gustó hacer un poquito jean hay lugares que mucho amberjack yo tengo un amigo Julio que se encabronó se encaprichó en el jean sacó 7 amberjack uno tras otro están cerrados él es un locote pero bueno él lo disfrutó lo que quería hacerle a quien no le interesa pescar lo que le interesa es disfrutar la pelea como él bueno está bien si no te interesa llevar pescado ese oso pescadito para casa lo que necesitaba para comer y lo otro lo quiso disfrutar su tiempo lo quiso disfrutar peleando los monstruos eso felicidades habló con su tema yo no quiero llevarme pescado para casa entonces mi gente eso es todo lo que tengo por ahora eso es lo que yo les recomiendo que mejoren eso fue lo único que yo vi mal y por supuesto que siempre va a haber alguien que le pique más que a otro hay uno que viene con una luz alumbrada de dios el cielo que va a ir va a acabar con todo más que los demás hay días así y el día que usted tiene la mala que va a pescar menos pero si hace las cosas bien créanme que van a pescar mucho más pues nada señores muchas gracias por haber visto el videíto si les gustó si les pareció informativo por favor no olviden de poner una manito para arriba si necesitan jeek acuérdense que tenemos 50% de descuento ahora mismo les voy a dejar el enlace de la página aquí abajo para los anzuelos y para los jeeks dale nos vemos cabrero muchas gracias nos vemos en la próxima caricatura vamos a ver vamos a ver vamos a ver